¿En qué dijiste? ¿América qué? América o Europa, intenta con los dos. ¿Norteamérica? Sí. Ahí está, me dejó. ¿En Europa? ¿Por qué Europa, Juan? ¿Free chat? La última vez que jugué era en Europa. Sí, free chat. Ah, secret español. 16 mesesitos. ¿Cómo le cambio a Europa? ¿Dónde dice? ¿Por qué Europa? Si somos todo de Norteamérica. Sí, deberíamos de cambiarlo, nos va a ir mal. Ay, no nos va a ir mal. Ay, Juan, Dios, vos como le vivís chupando la pica al europeo, aunque no tienen la llamada. Corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo. ¡No! Oigan, Carre, Spring, cuando vengan a México, ¿pueden venir también a Monterrey y quedarse en mi casa y tener pijamadas? Sí, yo sí. Con Spring no sé si les gusta mucho eso. Spring, ¿por qué eres tan perro mamón? ¿Sabes lo bonito que sería pasar una pijamada todos juntos? ¿No? Ego, hacemos un Spring pijamada. ¡Bien vale verga! ¿No? Hagamos un Spring pijamada. Solo salimos de la cámara para fumar porro. Y para paquearnos, sí. ¿Estás de acuerdo o no? Estoy cagando de calor. Vamos a hacer una pijamada, va. Carre, cuando vengas, hacemos un directo de pijamada, va. Listo. Ok. Trato hecho, nunca deshecho. Oye, ¿pero quién falta? ¿Quién falta? Aria, Aria está cagando. Aria, ¿cómo? ¿No que iba a mear? ¿No que iba a mear? No, Aria, Aria caga. ¿Aria caga? ¿Es una mujer que caga? Chat, los amo. Gracias por estar aquí viendo cómo esperamos a Aria. De nada. Hablo con el chat, no contigo. Estoy en el chat. Carlos Vango, gracias por esperar cómo espera la esperada. La esperación. Esperada. Yo juego una y me voy a cenar yo también, ¿eh? Oh, pues chingada madre. Él se va a cenar a las 8 de la noche. Acá son las 11. Pues sí, pendejo. Yo tengo buenos hábitos alimenticios y de despertarte el prado. Ay, perdón. Él tiene buenos hábitos alimenticios. Está casado y encima tiene una casa que está en construcción que es gigante. Ya sé. Y además tiene un camaro, cabrón. ¿Sí? Y aparte tiene un Spider-Man ahí. Tamaño real. De Tom Holland. Wow, ¿saben qué hicieron? Me subieron el ego. Ahorita voy a terminar directo, me voy a tomar un tequila. No, no, no. Y aparte tiene un pinche guasón ahí real. Tiene un puto Ferrari, boludo. Sí, sí, sí. Eso no, eso último no. Y lo más culero es que además tiene ahí un pinche Capitán América, un pinche escudo. Eso es cierto. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Voy a acariciar a mi pollo. Listo, let's go. Y encima la pija que le mide como 30 centímetros. O sea, además, y luego tiene un culote. Oye, una pregunta. ¿Cómo se juega esta mierda? El impostor se mutea y los demás no y podemos hablar. Es pito gomoso. Es pito gomoso. ¿Y hasta cuándo hay que esconderse? No, no sé cómo entrar. Es correr. Párame, muteo. ¿De qué? ¿De que no escucho tampoco audio? ¡Oh! ¡Ay, güey, su puta madre! ¿Qué pasó? ¿Son un puto zombie? Dice que ya empezó. ¿Estás fuera, Ari? ¿Sí? No mames. Ah, también hay tareas. Tenemos que hacer tareas. Ok. Sí, pero Ari está fuera. Sí, yo no entré. Juan, no escuchás que tu esposa no está jugando. ¿Te importa nada? Ok, ok. Pensé que ya la habían matado. A ver, hago otra. No, me mataron. Digo, no entré. No mames. Tengo hambre, mi amor, tengo hambre. Ah, solamente se puede usar una alcantarilla por partida. ¿Una alcantarilla por partida? Sí, creo que sí. Por todos. Todos. Ah, me salí. ¿Por qué no entramos en el mismo código? Son boludos. Estoy dentro, estoy dentro. Buena pregunta. Ay, qué emoción tengo de jugar a las escondidas. Así que bueno que para el baño. Si no, siempre me meo. Qué emoción, qué emoción. Es en serio, es en serio. Sí, sí. Ewe, nunca más le tomes el pelo a mi amiga Ari Videojuegos. En serio. Anda, 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 anda. Vamos, vamos, vamos. Si no se lo impostor... ¿Qué dices, Carla? Me voy. Amigos, el chiste es huir. Gracias, gracias. El que es malo se mutea. Y el chiste es huir y los últimos 30 segundos, creo, le salimos donde estamos en el mapa. Entonces hay que correr. Lo voy a hacer cajerita. Y antes hay que hacer las tareas, así que hagan tareas. Ajá, pero cuidado. O sea, ¿cómo? ¿Hay tres minutos para esconderse o cómo? ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, con su puta madre! Ahí viene ya, ahí viene ya, ahí viene ya. ¿Quién viene? ¡El pendejo de Sprint! ¡El analista! ¡Qué dita, cara! ¿No está en cámaras? ¡No, Sprint! ¡No, madre! ¿Tiene tres minutos para esconderse o qué? ¡No tengo cerca! Pero, ¿Rivers murió en la vida real o en el juego? En la vida real. Cuando mueres, ya te muteas y no puedes ir. Ok. No mames, la malvada. Es que no estoy entendiendo. ¡Hagan tareas! ¡¿Qué pasó?! ¡A no, 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 no! ¡Sí! ¿Qué hacen? ¿Qué pasó? ¡Un error me sacó! ¡Qué pasó! ¡Ahí también, no, no! ¡Ah! ¡Me voy a cenar! ¡Me voy a cenar! ¡Me voy a cenar! ¡¿Cómo que te vas a cenar?! ¡Me voy! ¡Si te vas a jugar, me voy! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡No sé, no sé! ¡Si te vas, si te vas, si te marchas! ¡Ya está, boludo! ¡Yo quiero jugar una! ¡Es bueno, bueno! ¡Es bueno, bueno! ¡Es bueno, bueno! ¡Es bueno que me decía impostor! ¡No, me hicieron un complot porque era yo! ¡Me chupan la pija! ¡Sí! ¡Qué mala onda! ¡Los amo! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Chao! ¡Mames, Juan! ¡Qué mala onda! ¡No sé más jugar como la verdad! ¡Fui yo! ¡Acabo de tirar el juego! ¡Yo voy a hacer la verga! ¡Chingar a su madre! ¡A ver! ¡Juan, nunca más! ¡Escúchenme! ¡No, nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Mañana hay que jugar otro juego! ¡La poronga que fue este juego de mierda! ¡Pero! ¡¿Cuál?! ¡Si el Monopoly va de puta madre! ¡El Monopoly se huyó! ¡Pero eso no es pedo! ¡El Monopoly se huyó! ¡Tú estabas de tóxico! ¡Eso no estuvo de puta madre! ¡Sí, Juan! La verdad es que sí. La verdad es que... ¡Muy hijo de puta! No, está bien, está bien, está bien. Si no quiere... ¡Ok, ok! Escúchame. Si no quiere volver a jugar conmigo, está bien. Amor, ¿tú vas a querer volver a jugar conmigo? ¡Sí! Creo que tampoco. Sí, sí voy a querer. ¿Entonces ya aquí se rompen plata y todos a la verga? ¡Sí! ¡Yo digo que una más! ¡Yo también! ¡Yo quería aprender a esconder! ¡Se me está cañando en internet! Mi amor, ven, vamos a comer tú y yo juntos. Yo te amo. Es que sabes que fue el problema del servidor, el de Europa. Amor, vamos a ver una peli abajo. Eh, eso haremos, eso haremos. La, todo porque tienen cine también. Es que todavía no está el cine, Sprint. ¿Pueden parar de ostentar? ¿Pueden parar de ostentar un toque, por favor? ¿En serio? Porque no todos tenemos la misma oportunidad que ustedes. Es verdad, no todos vivimos en México y tenemos una economía para comprarnos todas las cosas. Y somos millonarios porque ganamos en dólares y streamers. Pero si tú eres muy millonario, tienes muchos viewers, por ende ganas muy bien. No, mentira, mentira. Ustedes son dos y tienen más trayectoria, así que ganan más que yo. No, pero no importa cuánta trayectoria tienes. Sí, obvio que importa. Para las marcas sí, Juan hace dos marcas por día. Yo tengo ya ocho años, pero ahorita ya estoy muy apretada de dinero. Ojalá alguien pudiera donarme otros 50.000 bits. Igual acá en Argentina está Messi y abajo Sprint en la ecuatoria bancaria. ¿Sí, no? Yo creo que sí. A mí me suena que sí. Y luego está Robles. Luego está Robles. Luego está Carre. Nada, Juan tiene un montón de plata. Hace dos publicidades por día. Sí, sí, sí. Y luego está el Dementer. También. Ibai te paga mucho, ¿no? Juan, admitilo. Dale, dale. Decí, dale, Juan. Yo el 80% de mis ingresos es de Ibai. Pero ¿por qué no has dicho que tú te dejé en Toy por querer apoyar? A ti no te pagan. No, no, no. Yo... O sea, lo hace por ser buen amigo. Qué humilde. Ah, lo hace para chuparle un poco más la porón a Ibai. Oh, factos. No era... Yo voy a dar un comunicado, ¿ok? A ver, a ver. Oficial. A ver, a ver. La respuesta es no. Fin del comunicado. Buen comunicado, ¿eh? Me gustó. No, ¿qué? No voy a responder más preguntas. No voy a responder más preguntas. Me impactó, me impactó, me impactó. No voy a responder más preguntas. Lo siento, pero no voy a responder más preguntas. Basado, basado. Pero responde, responde. No, lo siento. Bye. Responde, responde. Dije algo basadísimo y me fui.